No va a faltar emoción este martes y este miércoles, se vive la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League y esto ha derivado en que haya partidos, por ejemplo, como el de Santiago Bernabéu, donde Real Madrid y Borussia Dortmund se juegan la primera plaza del grupo. En Lyon, el Sevilla de Jorge Sampaolo intentará cerrar su clasificación ante un Nolympic que le tiene que ganar de más de un gol. Y en Lisboa, tanto Benfica como Nápoles se juegan clasificarse, quedar primero de grupos o que alguno de los dos quede fuera ante la victoria del Besiktas. Así que con tanto por dilucidar, vamos ya con los cinco nombres de esta jornada. Cristiano Ronaldo frente al Borussia Dortmund. Sin la figura de Gareth Bale, el portugués toma mayor relevancia, sobre todo en términos de determinación. Claro, el Real Madrid necesita ganar al Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo es su gran goleador y además su presencia encaja con una característica que estamos viendo en el Dortmund de Thomas Tuchel cuando se enfrenta a un equipo grande que alinea tres centrales, dos carrileros y normalmente Cristiano Ronaldo ante defensa de tres, rinde todavía mejor. Y además, si el Madrid necesita marcar en los últimos minutos, en el último tramo de juego, ojo, utiliza mucho el centro al área y eso puede hacerle muchísimo daño al Borussia Dortmund. Andrés Silva seguramente sea una de las mejores noticias de este Porto de Nuno Espíritu Santo en el inicio de esta presente temporada y además, si hablamos de que necesita el conjunto luso puntuar y sobre todo ganar para asegurar su clasificación, hay que recurrir a su figura. Claro, además hay que tener en cuenta que el Leicester, el contexto en el partido en el que se mueve el Leicester es muy diferente. A nivel de intensidad, a nivel de marcajes, no va a ser lo mismo. El Porto necesita puntuar, el Leicester haga lo que haga y pase lo que pase en el partido, es primero de grupo. Sí, y ese tema de los marcajes más laxos puede funcionar también, tanto con Andrés Silva moviéndose lejos del área como en la capacidad de remate que tiene el ariete portugués en el punto de penalti donde puede estar su clasificación. Vitolo seguramente sea uno de los hombres más importantes para Sampaoli en el partido ante el Lyon porque el contexto clasificatorio es muy particular. El Lyon tiene que ganar por dos goles y eso puede significar que el ritmo del partido sea alto. Sí, el conjunto francés va a tener que asumir riesgos, además no es un equipo excesivamente riesgoso en lo habitual así que va a tener que tomar decisiones diferentes y hay Vitolo castigando al contragolpe la proyección de los laterales e incluso de los centrales en una defensa alzada, tiene que ser clave para Sampaoli. Además en el uno contra uno en esa banda puede tener el enfrentamiento contra Rafael que es un jugador que ciertamente tiene debilidades para defender ese tipo de ataques y sobre todo jugadores como Vitolo. Edinson Cavani, el PSG de Unai Emery, necesita ganar y el gran goleador vuelve a ser Edinson Cavani que además en este tipo de partido se suele salir. Sí, además ante el Ludo Gore es un equipo que han cajado 13 goles en esta fase de grupos y hay que recordar que Cavani en la ida ya marcó dos goles. Sí, es un equipo que no es demasiado sólido atrás y ahí entre los centros de Di María o incluso de Lucas Moura y de Edinson Cavani moviéndose en el área debe pescar. Gonzalo Guedes puede ser una de las figuras más relacionadas con la posible victoria y la clasificación del Benfica ante el Napoli. Ganando, dependen de sí mismos, si consiguen la victoria es primero de grupo. Lo que pasa es que enfrente está el Nápoles que simplemente necesita empatar para asegurar esa clasificación y además cuando el conjunto de Mauricio y Sarri no tienen que asumir demasiados riesgos nos transmite fiabilidad, sobre todo con Coulibaly. Y al Viola en el centro de la zaga es un equipo que puede asegurar el cero en su propia portería. Pero de ahí entra Guedes, el juego de Guedes. Esta temporada estamos viendo al portugués jugando más centrado, jugando más arriba y tomando más responsabilidades. ¡Gracias!